Se que os gusta, se que os encanta, así que hoy os traigo algo muy, muy, muy guapo Muy buenas a todos chavales Y aquí estamos, coño que me ahogo En un nuevo fooddraft Y esta vez va a ser algo muy guapo Pero antes voy a deciros una cosa Que voy a hacer un sorteazo de 100.000 monedas chavales Todo lo tenéis en la descripción de este vídeo Solo tenéis que dar RT al tweet que está en la descripción Y seguirme en Twitter Solo con eso podrás entrar en un sorteo de 100.000 monedas Con dos clics para todas las plataformas Ya seas de Play, Play 3, Play 4, Xbox One, Xbox 360, PC, todas Todas las plataformas puedes ganar 100.000 monedas con dos clics ¡Bingo! Bueno, dicho todo esto, vamos a hacer el fooddraft bingo Porque hay ganas Mirad, mirad lo que tengo por aquí Mirad, mirad, ¿lo escucháis? ¡Es mi gorra! Pero con bolas, a ver si se ve bien Ahí las veis, ¿no? Pues estas bolas están numeradas del 1 al 5 Yo abriré un sobre de fooddraft Bueno, los 5 jugadores que salgan Y yo, a ciegas, sin mirar, ¿eh? Sacaré una bola Bolita va Número 2 Pues, pues, elegiremos el jugador número 2 Así de simple, sin mirar El otro día la ruleta, hoy el bingo El próximo que será Una máquina traga perras Os traeré aquí el fooddraft Máquina traga... Vale, vale Vamos a empezar Participamos 15.000 monedas Me duele en el corazón Pero bueno ¡Mirad! La formación la podemos elegir nosotros, ¿eh? Porque si no sería ya una mierda La 4-3-3 ofensiva La mejor del mundo Así que vamos allá Y vamos a por la primera elección A ver, a ver ¿Qué sale de capitán? ¡Uh! 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 Número 2 Ojo, Robben Y número 1 también Y me encanta Menos el número 3 Lo que toque A ciegas, ¿eh? No mido Que luego decís ¿Sabes, Robben? ¿Qué has mirado? No, no, no Mira, no estoy mirando A ver qué número ha salido ¡Número 2! Ahí tenemos Se ve bien, ¿no? Espérate, que yo lo celebro Y vosotros no lo veis ¡Ahí está! Vamos a coger a nuestro amigo Robben Vale, va, va Vamos a por el siguiente ¡Delantero centro! ¡Vamos a ver! ¡Uh! ¡Uh! ¿Pero esto qué es? O sea, que me da igual lo que... Bueno, no Iguain no me gustaría Pero por lo demás Creo que Lewandowski O Abomeyan por la química Pero bueno Si me sale Kun Agüero héroe No me voy a quejar Vamos allá Número 2, no Número 3 Lewandowski Ahí está Mi amigo Robert Lewandowski ahí Haciendo química A tope con Robben Esto está bastante bien Ahora solo falta Que aquí toque River Y venga, vamos allá Estremo izquierdo ¡Royce! ¡Madre mía! ¡Royce if! O sea Movemos las bolas Movemos las bolas Y por favor Que toque el número 5 Seguro que estaréis pensando Joder, Robert Tú eres un puto ¿Cómo se llama esto? Pitoniso No, no Te juro que no miro Mira, eh Voy a sacar la bola Mira, estoy mezclando Número 5 Y me saco el rabo Número 1, tío Número 1 Vamos, vamos Por el MC A ver qué sale Uy, uy Esto me da igual Vamos a hacerlo rápido Vamos a ver Número 3 ¿Se ve? Luchich Luchich Se llama Lulich Vamos a por el otro MC A ver qué sale Vamos cogiendo ya el gorro Uuuu Arturo Vidal Número 3 Por favor Que no estoy mirando, eh Que no estoy mirando Mira, mira, mira Cojo un número Número Me cago en la puta El Daivis ese de mierda Número 1 Vamos a por el MCO A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué mierda es esta? Aquí me da igual El número 1 Equichi Lateral me gustaría que me saliera uno de la Bundes Porque la química se está yendo a la mierda Empezó de puta madre Pero esto se está yendo a pique Y aquí no hay ninguno de la Bundes Ah, sí El primero creo que es de la Bundes Así que a ver si sale el número 1 Y ahora saldrá el 5 Oh, ya lo verás A ver No, número 2 Coño, que no se ve Uno bueno Mira, el Topac Topac Número 4 Movemos las bolas Y continuamos para bingo Número 3, tío Vamos a por otro central Y Joguedes de la Bundes Me gustas Me gustas, me encantas Así que Tócame el 3, por favor No miro, no miro, no miro Número 5 O sea, el peor de todos Mira, el más lento El Garay Lo veis, ¿no? Número 5 Por el culo Ya sabéis lo que pasa por el culo Con el número 5 Lateral izquierdo Me da igual lo que me toque aquí Aunque si me sale Tremulinas Pues me gusta Número 2 Ahí tenemos a Tremulinas Tampoco sé por qué lo celebro Pero bueno Vamos a por el portero A ver si sale Neuer ¿Quién sabe? No, no, no Sale porteros de mierda Así que esta es ya La última elección Chavales, ya Los suplentes Lo haremos al azar Número 3 Al Patricio Y los, como digo Los suplentes Totalmente al azar Porque si no Nos estaríamos aquí un día Con las bolitas Sí, al azar Valdez, Zúñiga Coutinho Roy, Sif Neymarif Iniesta Recordamos que A partir de la segunda parte Se podrán sacar suplentes La primera no La primera no Porque si no Sería trampas Esto, esto, esto Pinta mal Vamos allá Bueno, bueno Tampoco vamos a ponernos Tires que tenemos Al calvito de Robben Y con este tío Lo podemos hacer todo Mira, 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 mira Vamos Vamos Madre mía Robben Chuta de fuera Con la diestra Ulich Pásasela Robben Que este sabe Este sabe de que va la vaina Vamos Robben Vamos Robben Chuta Robben Mierda No, no, no Sigue, sigue, sigue Sigue Buena aventura Pasemos una buena aventura Con buena aventura Vamos Lewandowski Vamos Robert Vamos Robert Chuta Esto es lo bueno de este equipo Tenemos una mierda de química Una mierda de jugadores Pero tenemos a Robert Lewandowski Para hacer el gilipollas Me van a marcar Me van a marcar Por hacer Joder, tremulinas Tío, si es que si yo digo Que es el mejor lateral Es que es el mejor Míralo Míralo Robben Se va de uno Ahora sí Se va de dos Se va de penalti Me van a hacer penalti No, voy a marcar tampoco Se acaba la primera parte Lo estamos arrasando Pero nunca se sabe Me la puede meter Y que se joda el partido Te mato Te mato Te mato Te mate Jódete ¿Te crees que me la vas a meter? Estás muy equivocado ¡Oh! ¡Qué paradón! Espérate, espérate Que yo estoy celebrando Y el balón no ha salido Cero dramas Siempre es mayo Vamos a remontar esto Bueno, remontar tampoco Solo meteremos uno Y ganaremos Vamos Vamos Buenaventura Hostia, que ahora que me acuerdo Es la segunda parte Y no he hecho cambios Tengo a Neymarif Y no le he sacado Tenemos a Iniesta Y no le he sacado Pero, Robert ¿Tú eres tonto? ¿O comes pollas? Tenemos a Ney Tenemos a Ney Tenemos la samba Tenemos a Brasil ¡Uh, uh, uh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos, Ney! ¡Y se la para, tío! ¿Esto qué es? Un gol Solo un gol Solo un gol ¡Qué grande, Robert! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Golazo! ¡Vamos allá! ¡Maro! ¡Maro! ¡Gol de Maro! Puto amo Todo el mundo lo conoce En verdad no lo conocen Ni en su casa Entra a su casa Y le dicen ¿Tú quién eres? Vete de aquí Esto se va a acabar Esto se va a acabar Esto se va a acabar No verás tú que me la meten No, tío Por aquí no, tío Por aquí no, por aquí no ¿Ha pitao? ¿Ha pitao? Esto yo creo Que chuto a la mierda Y pita ya ¿Pita? ¿No pita? ¡Ahora sí pita! ¡Vámonos! Hemos ganado con el equipo Sin química Chavales Espero que os haya gustado el vídeo Reventad el botón de like Si queréis más food draft Con esto Con cosas de Que si bingo Que si ruleta Si os gustan estas cosas Reventad el botón de like Espero que os haya gustado Como digo Y recordad El sorteo en la descripción RT al tweet Para entrar en el sorteo De 100.000 monedas Y seguirme en Twitter Solo son dos clics Y puedes ganar 100.000 monedazas Seas de la plataforma que seas Comentar abajo todo lo que queráis Y ya sí que sí Que me voy Un saludo Y nos vemos